Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dé la bienvenida un día más al canal Hoy Adelante Y con... Mariani, qué calor hace, tengo tanto calor que no me puedo poner ni complementos, es que estoy acaloradísima, es un calor terrible Llega el verano y me hice un listado de perfumes de verano, literalmente, perfumes de verano, perfumes de verano En fin, intentaré como siempre, pues enseñar los máximos posibles por vídeo Y voy a ir tachándolos de la lista, los voy a ir marcando, los que os voy enseñando para no repetirme Porque es bastante complicado, uno, saber qué reseñas he hecho, dos, saber qué perfumes he puesto en Howl En TUC, en TAC, en TIC Entonces, he decidido, pues hablar de unos cuantos He puesto un listadito, que no sé cuántos tienen, o 50 o 60, por ahí más o menos No sé, igual son más, pero aproximadamente Y bueno, pues haré unos cuantos vídeos y cuando me canse de hablar del tema de perfumes de verano Pues igual ya estamos en septiembre y ya no tiene mucho interés Por lo menos en España, porque eso es una cosa que me hizo ver una suscriptora y me dijo Claro, cuando tú hablas de perfumes de verano para España, nosotros empezamos a ponernos el chaquetón Y eso me hizo pensar que estos vídeos, TUC, House, no sé qué, de verano, de otoño No tienen mucho sentido en Youtube, porque en Youtube te puede ver gente de cualquier parte del planeta Tierra Incluso, no sé si los astronautas también podrán verlo, que supongo que sí Entonces, igual hago serie de vídeos con perfumes que yo considero de verano Y los voy repartiendo durante todo el año Creo que esto va a ser lo más lógico Por otro lado, también hay veranos y veranos Eso sí que quería comentar No es lo mismo veranos que he pasado yo en Berlín De tres días de un calor intenso y luego ya Ponte una chaquetita, ponte una rebequita y ponte un jerseycito Veranos de Viena, veranos de Baviera, veranos de Italia, veranos de España No es lo mismo el norte de un país que el sur de ese mismo país No es lo mismo el verano de las islas que de la tierra firme No es lo mismo un verano húmedo que un verano seco, más de interior No es lo mismo, por tanto He hecho una selección un poco de diferentes veranos ¿De acuerdo? Con lo cual, alguna de las fragancias que os voy a enseñar Igual me decís, hombre, verano, verano, yo no lo veo Pero claro, ¿qué verano? ¿Dónde vives? ¿Es húmedo? ¿Es seco? ¿Es tal? Es cual, empezamos Y voy a ir, ya os digo, marcando igual tarde un poquito más Pero será un segundo más, quiero decir, tampoco va a ser muchísimo más Así, al azar, he puesto unas cuantas en esta mesa Tengo muchas más de las que he puesto aquí Y supongo que guardaré estas y luego sacaré otras y seguiré haciendo La primera que me llega a la mano es una de Valentino En la V de Valentino Tiene que estar Ahora no la encontraré, esto es típico de mí Oye, a ver, tiene que estar en la V de Valentino No la he apuntado Ah, sí, sí, sí Yellow Dream Born, o sea, Valentino, Donna, Born in Roma, Yellow Dream Marcado está Me habéis pedido que los saque de las cajas para enseñaros como las cajas tienen perfume En serio, a estas alturas os tengo que demostrar que tengo perfumes Es que, en fin Bueno, pues hala, satisfechos todos, tengo perfume, sí Madre mía, a mí me parece bastante más cómodo y más rápido Sobre todo para poder enseñar muchas opciones No tener que sacar cada uno de la caja Pero, bueno Cajas vacías no guardo Todavía no Igual algún día me da por guardar cosas vacías Pero por ahora no Algún perfume frasco vacío antiguo, eso sí tengo De hecho, mi madre Su colección de perfumes Prácticamente todos están vacíos Cosa que a mí no me gusta A mí me gusta guardarlos Con su contenido Para la posteridad ¿Por qué? No me preguntéis por qué Me gusta hacerlo Otro con la V No voy a ir por orden, eh O sea, voy a ir diciendo Según van cayendo Pero es que este, como estaba debajo Y es amarillo también Versace Yellow Diamond Otra preciosidad de aroma A mí se nos he dicho nada Pero es de los de hacer layering Plus layering Este es una preciosidad de aroma Una preciosidad de frasco A mí me parece un regalo divino Siempre os lo digo Me parece un regalo Lo voy a explicar por aquí Porque así no tapo tanto Las maravillosas flores Que me ha traído mi marido Que por cierto Como están en un segundo plano Se ven un poco borrosas Y ahí al fondo La bolsa de Rituals No me gusta como queda La voy a quitar Aquí estoy de nuevo Bueno, pues eso Lo que os decía Es una fragancia Que además de que me guste mucho Me encanta el frasco Me parece Como un regalo Súper mono Súper coqueto Un diseño como muy italiano No sé Es que no pierde detalle Tenéis que fijaros bien Fijaros bien En cada detalle Cómo corta el cristal Qué tallado tiene Bueno, el tallado del Diamond Del Yellow Diamond Realmente es una preciosidad Es una belleza De aroma Me encanta este aroma Y me parece obviamente muy estival Muy para ver Vamos a por otro Este ya está marcado Pues sale Este no lo tengo ni abierto Lo tengo recién comprado Pero vamos Lo he probado en la tienda So real So real Chip and chick De Moschino Cuando os haga El reseño Lo abriré Y os lo enseñaré Moschino Este igual no lo tengo ni apuntado en el listado Porque lo compré Así sí lo tengo Moschino Estaba muy segura Estaba muy segura de que lo iba a comprar Por lo visto Y ya que estamos hablando de Moschino Pues os voy a enseñar también El chip and chick El inicial La ritual También Con el cuerpecillo de Olivia De estos tengo que hacer reseña El cual ni los guardo en el armario Y hago las reseñas Todos Es que tengo que hacer tantas reseñas Que no me da tiempo No me da la vida No me da la vida Este me lo voy a aplicar ahora mismo Porque este me ha encantado Me lo recomendó Lilia Waiman Y me parece Me parece muy apetecible Para calor Es muy refrescante Si quiere salir No quiere salir Es algo bonito mío Vale Aquí está Aquí está la botella Chip and chick De Moschino Con el cuerpecito de Olivia Su paletita Este me parece súper mono Este perfume Y además Es que es muy muy refrescante Es muy refrescante Mira Hoy voy De chip and chick De Moschino I love love Precioso Y lo he abierto Por la cabeza El otro día me dijeron El primero Te abres con la cabeza Digo Sí, sí En 46 años Que llevo coleccionando perfumes Te abres con la cabeza Tengo aquí la cabeza No Tengo aquí la cabeza